Estas personas han atravesado situaciones difíciles y quieren compartir su experiencia. Por eso les prestaré mi voz. Mi nombre es Julio. Vivo en el alto con mi esposa. Una mañana despertó con fuertes dolores en el estómago. Tuve que llevarla al hospital. El médico que la atendió nos dijo que tenía que hacerle una limpieza porque estaba abortando. Cuando el médico terminó el procedimiento, llamó a la policía. Sin considerar el estado de salud de mi esposa, la tomaron detenida, ardiendo en fiebre, y se la llevaron. Prohibir el aborto solo genera persecución hacia las mujeres. Prohibir el aborto solo genera persecución hacia las mujeres.